¡Hola, hola, hola! Hola, buenos días, ¿cómo están? Y muy, pero muy, pero muy bienvenidas. Buenísima la música para el fin de semana que se acerca. Ya se nos avecina, pasó la semana volando. Bueno, y como es viernes, vamos a hacer otro lindísimo programa para cerrar la semana, como siempre. Y como digo que es este programa, este programa es imperdible. Sí, 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 absolutamente. Vale la pena que te quedes ahí, mi reina. Y ya mismo paso a contarte quienes nos acompañan en el día de hoy. Se encuentran con nosotros la profesora Liliana Ciliotto, que hoy nos pinta flores con pincel y espátula. También está con nosotros la profesora Hilda Rinaldi, que hoy nos va a hacer una lindísima cartera con Capitonet. Y también está con nosotros Mónica Zudillo, que hoy nos va a pintar un pato de cerámica. Bueno, como verás, para no perderte, para ponerte cómoda, un tecito, un cafecito, un mate, qué rico. Y nos ponemos cómodas, felices, para aprender a hacer cosas lindas. Y arrancamos con el programa. Vamos, bienvenidas. Arriba, sí, a eso. Vamos, vamos. Ya salió Decoupage con servilletas. Colorida caja dulcera para lucir en la cocina, individual y tetera, bandeja giratoria y mucho más. Todo con explicaciones paso a paso. Es el número uno de Decoupage con servilletas de bienvenidas. Se agota. Bueno, y aquí estamos con Liliana Ciliotto. Buenos días, Lili. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno, un placer. Sí, realmente un placer estar acá cada vez que vengo y tengo la oportunidad de compartir un momento con vos. Gracias, Lili. Y con la señora. Bueno, qué lindo este cuadro. Lo hizo una alumna, me decías. Sí, sí, sí. Profesora enferma, alumnas colaboradoras. Así que gracias a Trudy Ulaschke, que es la que hizo estos cuadros. Muy lindo, felicitaciones a Trudy. Sí, muy lindo. Sí, muy lindo. Trudy trabaja muy, muy bien. Muy, muy lindo. ¿Con espátula? Primero con pincel y luego toques con espátula como para desestructurar un poquito. Ajá, perfecto. Te escuchamos, Lili. Gracias. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, como les comentaba Norma, Trudy trabajó sobre bastidores. Yo acá tengo un fibro fácil, en el cual dimos una base de blanco de titanio y sombra natural de los acrílicos decorativos premium de la línea de Eterna. Una vez que tenemos la base seca, con una carbonilla de una manera muy, muy suelta, vamos a esbozar estas flores, que son unas flores fantasía. Y lo que primero vamos a hacer es con gris de paint, en este momento sigo con los acrílicos decorativos premium, y como les decía, así con golpecitos muy sueltos, voy a marcar primero que nada el centro, para saber hacia dónde se dirigen estos pétalos. Y luego con el blanco, mezclado con este gris de paint, y un poco de sombra natural, como para que se integren todos los colores. Ustedes ven que esta paleta es bien fría, con un fondo que es más cálido. Entonces empiezo desde afuera hacia adentro a generar estos pétalos. Miren, pincelada suelta, muy, muy suelta, puedo ir de afuera, de adentro también hacia afuera, como ustedes gusten, ven, es simplemente esbozar estos pétalos en tonos que cada vez pueden ir matizando con más blanco, pueden ir dando una forma así, de un pétalo de cierre. Siempre recuerden llegar, no tengan miedo a hacer esto, siempre llegar al centro con la pintura, y a partir de ahí generar estos pétalos. Una vez que ustedes tienen estos pétalos así, groseramente esbozados, lo que luego tienen que realizar es el color que hace que estas flores despeguen del fondo, que es la mezcla del gris de paint con el sombra natural, y vamos a ir, voy a poner un poquito más de gris de paint, ustedes ven, vamos a ir colocando así también, en una forma muy suelta, en el fondo alrededor de la flor, y yo puedo ir demarcando así alguna forma en estos pétalos, y si esto quedó muy cuadrado, puedo con el fondo ir generando otra forma, y soltándolo hacia arriba, y hacia abajo. Ustedes ven, en las dos propuestas que hizo Trudy, una es con este fondo en colores tierras, mientras que el otro es una paleta mucho más fría, que es directamente con gris de paint y toques de magenta. Algo que tiene este trabajo es estirar así la pintura bien suelta, y con gris de paint van a ver como unas pinceladas así de comas, que van a generar una especie como de follaje, que tampoco es, esto es una flor muy fantasía. Una vez que tenemos esto, perdón, se ve que la profesora no está recuperada del todo, ven que acá yo esta parte no la hice, para que ustedes vean, como con el blanco, voy a cambiar de pincel para no limpiarlo tanto, voy a reforzar, esas luces, primeramente con pincel, y ahora lo que yo les quiero mostrar sobre todo, es que un verde se puede hacer con gris de paint, y este amarillo medio y blanco, descargo bien en la paleta, y puedo dar tintes, en distintos lugares de la flor, esto es bastante aleatorio, como ustedes ven acá. Una vez que llegan a esta instancia, lo que van a utilizar es esto, que es el acrílico profesional de la línea de Eterna. Ustedes vean qué consistencia, ¿ven? Es totalmente cremosa, mientras que este, que ustedes a veces por verlo en estos potes más grandes, consideran que este es el profesional, ven que este es más líquido, sin ser líquido, es una consistencia menos densa, este es, sigue siendo el acrílico decorativo premium. El acrílico profesional, entonces, es aquel que ustedes van a encontrar con mayor densidad, y que es apto para trabajar con espátula. Fíjense, yo acá voy a venir, pongo carga de espátula y tiro. Cuanto más ustedes carga de espátula pongan, más van a poder hacer este tipo de efectos, que son los que están trabajados en todo el cuadro de Trudy, en cuanto a las flores. Ustedes ven que yo acá usé también una flor roja, para que vean que se pueden integrar distintas paletas. Hay personas que obviamente van a optar por una paleta monocroma, como los terminados, y otros que pueden querer agregarle un poco más de color. Y una manera de integrar todo esto, para que no nos quede así tan descolgado, es con la espátula, fíjense que yo acá también estoy usando los decorativos premium, para trabajar con espátula, y empezar a hacer estas líneas, ¿ves? Ahí, puedo hacer líneas horizontales también, y sobre todo, con el gris de paint, la mezcla del gris de paint, y el sombra natural, ahí la espátula de metal sobre el platito, hizo un ruido bastante desagradable, pero bueno. Estos planos abiertos, que vamos planteando con la espátula, al hacer esto, traten de que sean esos, planos abiertos, no hagan cuadrados cerrados, sino esto, ¿ves? Planos abiertos. Que, si yo tengo una flor roja, acá tengo puesto, ven otra vez la consistencia, del acrílico profesional, ¿ves? Mirá, mirá la diferencia que es este acrílico, que yo puedo, ¿ves? La carga que dejo ahí, y arrastro. Esta mayor carga, ilumina, cuando le están pegando las luces al cuadro, eso es lo que lo hace, tan luminoso, y ustedes, ahí podés jugar, ¿ves? Podés hacer una cosa así, y puedo enganchar como para integrar estos colores con esto, como vieron en el terminado también, ¿no? Muy lindo queda. Queda muy bonito. Y Trudy, que es una alumna que pinta estructurada, como la mayoría de nosotras, bueno, el recurso de la espátula, en la última instancia, me encanta, me encanta como quedan las pinturas, es como que nos suelta un poquitito más. Sí, preciosa. Sí. Bueno, gracias Lili. gracias a vos. Hasta pronto, nos vemos la próxima. Nos vemos, ahora continuamos con la profesora, en la Reynaldi, que nos va a hacer una cartera en Capitone. Ya salió Decoupage con servilletas, colorida caja dulcera para lucir en la cocina, individual y tetera, bandeja giratoria y mucho más, todo con explicaciones paso a paso. Es el número uno de Decoupage con servilletas, de bienvenidas, se agota. Bueno, y aquí estamos con la profesora Hilda Rinaldi. Hola Hilda. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, un placer. Bien, 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 bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, qué linda la cartera, es un bolsito más bien que una cartera, ¿no? Sí. Es un poquito más que una cartera. es un poquito más, pero llevamos de todo, ya ves. Sí, fantástica, está, además me encantan los colores, fucsia con negro, queda muy lindo. Y el motivo es lindo, porque es chiquitito, es un... Precioso, lindo el punto también. Sí. Nuevo, ¿no? Sí. Todo nuevo. Bueno. Siempre damos algo nuevo. Te escuchamos Hilda. Gracias Norma. Buenos días señoras. Bien, como siempre tenemos un esquema. En este caso, la cuadrícula es de 2 centímetros y medio por 2 y medio. Tenemos que trabajar 33 cuadrados por 15. Es una cuadrícula diferente, porque voy a tomar 3, voy a dejar 3 libre, y así sucesivamente. Hacia abajo hago lo mismo. ¿Sí? Y tengo marcado rombos. Tengo que tener 4, para poder lograr lo que es la flor. ¿Sí? Comenzamos. Aquí es como lo tengo marcado. Yo voy a tomar, el punto 1, que va a ser el de arriba, o cualquiera. Esto está marcado del lado del revés de la tela. Tome el punto 1, y asegure, voy al 2, del 2 voy a ir al 3, del 3 al 4, y vuelvo al punto 1. ¿Sí? Así es como lo voy a tener. Yo tiro del hilo, para fruncir, y llevo hacia abajo, para que se me formen, los 4 pétalos. Lo tiro para arriba, trato de sacarlo, para poder dividir, 2 y 2, como siempre, y que me quede bien el centro. Me tiene que quedar muy bien el centro. Doy unas puntadas, y después remato. Voy a rematar, para poder ir, al siguiente triángulo que tengo aquí. perdón, rombo, es un rombo. Voy al punto 1, del 1 voy a ir al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, y nuevamente voy al punto 1. Así voy a trabajar toda mi primer cuadrícula. Recuerden que está dividida, para poder sacar el punto, como se ve en el terminado. tenemos una tabla, entremedio, de florcita y florcita. Voy al siguiente. Tomo, nuevamente en el punto 1, remato muy bien, voy al 2, del 2 voy al 3, al 4, y nuevamente al punto 1. cada uno de estos, tengo que trabajarlos por separados. ¿Sí? Tengo que trabajar, los 4, y tengo que cortar el hilo, cuando vaya al siguiente. No puedo dejar el hilo. Voy al siguiente, vuelvo a repetir, puedo tomarlo de cualquiera de los vértices, al 2, al 3, al 4, y nuevamente al punto 1, el punto de partida. Voy a tirar del hilo, voy a fruncir, saco todos los pétalos, para mi lado, para después poder sacarlos, y formar bien la flor. Tomo dos para cada lado, doy unas puntadas, y remato. De esta manera, tengo que trabajar todos. Lo que dije anteriormente, ya tengo los 4, y tengo que cortar el hilo, para poder ir al siguiente. Aquí tenemos uno más avanzado, y ya, tomé uno, vengo al siguiente, y así voy a hacer, la secuencia de los 4. Una vez que tengo ya todos tomados, vamos al siguiente. De esta manera es como me van a quedar. Así. Lo voy a dar vuelta, y los voy a sacar hacia afuera. Ahí. Todo hacia afuera. Para que me quede, de esta manera. Así que tengo que tomarlos todos, e ir sacando, hacia afuera, todos los lados, este ya es el lado de derecho, del trabajo, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a tomar, voy a hacer el del centro. Voy a tomar aquí, voy a tomar este, este, y este, y se me va a fruncir. De esta manera, si quiero hacer la flor, como hacíamos siempre. Pero esta vez, yo lo tengo que tomar de diferente manera. Ustedes ven como quedó aquí. Entonces, tengo que ir a los vértices. Lo saco bien hacia afuera, y voy a tomar. Voy a tomar aquí, voy a tomar este, voy a tomar este, voy a sacar este hilo, voy a tomar el siguiente, y aquí. Y ahí yo voy a tener el fruncido, que no es lo mismo que esto que hacíamos anteriormente. Ténganlo presente, porque hubo mucha confusión con el punto. El punto se toma de los vértices, no como tomábamos siempre de los lados. Ahí. ¿Para qué? Para que se me forme la flor. Aquí voy a rematar. Doy unas puntadas y remato. En este mismo centro, es donde yo voy a poner la perlita. Quedó claro, ¿no? No esto. Tiene que estar así. Y aquí, vendría a ser el terminado. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en el centro de cada uno? Colocar una perlita negra. Ahí. Y me quedan formadas todas las tablitas. Cuando yo tengo las tablas formadas, voy a estirarlas bien. Las voy a estirar lo más que pueda, y lo mejor que pueda. Paso la aguja hacia abajo. Y voy a coser las tablas por detrás. Aquí están bien tomadas, con puntadas largas, como para que vean que la debo tomar. ¿Por qué? Porque si no, esto se va a abrir. Y no me va a dar el efecto que yo tengo en la cartera terminada. Todas las tablas tienen que estar así. Bien abiertas. Y en cada centro, lo que colocamos es una perlita, número dos o número tres, color negra, para darle el final. ¿Sí? ¿Cómo coso yo? Recuerden que siempre tenemos que tener la prolijidad del final. Coso una perlita más y ya vamos a ver el final. ¿Qué es lo que hacemos en el final? Yo tengo que coser. Entonces, trato de sacar el punto y trato de armar todas las tablas para poder coser bien justito y que me quede todo muy parejito. Simple. Pero, es el trabajo que siempre tenemos que hacer. Buscar la forma. La terminación. Sí. La terminación es muy importante para que quede justo. Claro. Y cuando vamos a coser, tenemos que coserlo bien justito, porque entonces el dibujo va a continuar. Ajá. Si lo hacemos, porque acá es simple, hacemos así y el dibujo continúa hacia el otro lado. Acá lo tomamos así y se termina. Y después cosemos bien justito. Bien justito. Bien, bien justito. ¿Sí? Y eso es cuerina, ¿no? Se puede... Cuerina. Cosar con una máquina común. Está cosido. Con máquina común. Común. Sí, adentro tiene guata, lo cortamos doble y le pusimos guata para que tenga más cuerpo. Ah, le puse este guata. Sí. Buenísimo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima isla. Gracias. Continuamos con Mónica Estudillo, que nos va a pintar un pato de cerámica. Ya salió Decoupage con servilletas. Colorida caja dulcera para lucir en la cocina, individual y tetera, bandeja giratoria y mucho más. Todo con explicaciones paso a paso. Es el número uno de Decoupage con servilletas de bienvenidas. ¡Se agota! Bueno, y aquí estamos con Mónica Estudillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Norma? ¿Qué tal, Móni? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien. Pintando un poquito de cerámica, un poco de tejido. Perámica, bueno, lindísimo el pato. Son muy... Lindos. Muy decorativos los patos. Muy decorativos. Esta es una policromía que hacía, digamos, un tiempo que era como una técnica que estaba media quedada, pero ahora como que vuelve todo de nuevo, ¿no? Ah, sí, vuelve otra vez, la policromía. Sí, 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 la patina, la policromía, que queda muy bonita en la cerámica. ¿Esto tiene pátina también? Está después, está con una aguadita. Ah, perfecto. No tiene pátina, es a la cera. Esto con esmalte. Sí, bueno, te escuchamos. Bárbaro, gracias. Buenos días, ¿cómo le va, señora? Bueno, estamos con un lindo trabajo para disfrutar. Esta es una técnica de pincel seco. Lo vamos a realizar con esmaltes. Yo le di una base de negro y después voy a trabajar por color hacia la inversa, digamos. Vamos a ir de los valores más oscuros, como es el negro, vamos a poner un poquito de sombra, siempre con pincel seco. En esta forma, ahí, de esta manera, frotando bien la pieza, como si estuviéramos sacándole brillo a medida que vamos poniendo cada color. En esa zona, donde va a ir el rojo, esta parte de abajo, pongo el marrón. Después empiezo con un morado, sin tener que lavar el pincel, sino con el mismo, ahí. De esta manera, voy aplicando a medida, pie frotando, bien fuerte, que penetre bien. Aprovecho todas esas arruguitas y la forma de las plumitas que tiene, el trabajo mismo, para que vaya penetrando bien un color y el otro. Luego paso al rojo. ¿Ven? Que yo en ningún momento mojo mi pincel, ni en el agua, y tampoco cambio el tono, sino que ahí. En esa manera, voy haciéndolo un poquito más liviano. Acá. Ahí. Si veo que voy con mucha pintura, empiezo así, a frotar bien, como si fuera que estoy sacándole brillo a la pieza. De esta manera. Ahí. Aquí. Sigo poniendo rojo en esta zona de acá. Ahí. Y ahora directamente paso, también con el mismo pincel, al amarillo. Tengo que tener cuidado cuando pongo el amarillo en las zonas que no penetró el otro color, porque si tengo negro, se me va a hacer verde. Yo no quiero que se haga verde, por eso es que primero puse el marrón, el rojo. Me aseguro esa parte, de acá, del pato, que no es verdosa, de trabajar con este tono. Acá empiezo, en esta parte de acá, de las plumas. Ahí. A poner un poquitito más de amarillo. Acá. Así. En esta parte, yo pasé previamente bastante marrón y bastante rojo. Ahí. Ven que la misma nervadura y las marquitas que tiene nuestro pato, hace que el color vaya como entrando en partes más y en partes menos. Ahí. Lo que le decía anteriormente, ven, en esta parte de acá, voy a cambiar ahora sí el pincel y voy a agarrar uno limpio, porque voy a aplicar el amarillo y la parte verde. Hago una mezcla con los dos colores. Ahí. Y en esta partecita de acá, que está el negro, directamente, voy con el verde, así suave, y el amarillo. Acá no pongo el marrón, porque quiero que se note que sea bien diferente esta parte, que es bien más verdosa de nuestro pato. Ahí. Ven cómo va tomando y va empezando a agarrar en esta parte de acá. Vengo, froto bien, como si estuviera sacándole brillo. Ahí. De esta manera. Es muy rápido, es bastante fácil. Ahí. Froto bien. Inclusive acá. Ahora voy a poner un poco más de amarillo. Ya no voy a poner el verde, porque voy, quiero hacer como unas leves caricias, en estas partes de acá, para que el color se confunda uno con el otro. Ahí. Solo va tomando bien el tono. Yo tengo una parte más avanzada, que ahora les voy a mostrar del otro lado. Acá. Donde ya hemos avanzado bastante con el color. Esto lo van a dejar que seque. En esta mano que sejamos ahora, vamos a dejar más o menos unas 12 horas de secado. en este de este lado está sequito. Y lo que vamos a hacer es unos retoques para realzar más esas partes que yo quiero. Pero ven que ya voy más suave con la pintura, un poquitito más de pintura, más suavecita. Ahí aplico y voy dejando, eligiendo qué zona quiero que quede con más color o menos tono. Yo voy a volver ahora, obviamente el pincel tendría que estar seco, pero este está recién que lo terminamos de usar. Voy a volver al rojo y voy a rescatar acá abajo un poquitito más de las rojas. Sí, ahí, la cola, esta parte de acá. Y de esta manera, Marco, uso el mismo realce que tenemos. Ahí. Uso las mismas realces que tiene la propia cerámica y despacito, ahí, voy resaltando esas partes que quiero que se note mucho más. Ahí. En esta parte, así. Atrás voy a usar un chiquititín más de amarillo. Acá. Ahí. Suave. Como ahora, ya no quiero que penetre tan adentro, sino que quiero que quede ahí mucho más suavecito. De esa manera, para el pico directamente, la voy a pasar como si fuera en un pleno. ¿Ves, Norma? Es muy, muy fácil. Y por último, una vez que lo tenemos terminado y secó, vamos a agarrar un poquitito de agua, el perlado, que es un emalte muy bonito, y le damos un baño por arriba, le va a levantar brillo. Le va a levantar brillo. Y realza bien las plumitas, todo el plumaje. ¿Eh? Muy lindo. ¿Le gustó? Me encantó. Lindo, muy bonito, fácil, rápido. Sí, la verdad que sí. Bueno, esperemos que lo haga la señora. Nos vemos la próxima. Bueno, y con el sueña, sueña de todos los viernes, culminamos con el programa del día de hoy. Espero que te haya gustado lo que hicimos. Creo que es todo lindo, todo posible, capitoné, pintura, las cosas. Todo práctico, todo fácil de hacer, todo lindo. y si tenés alguna dificultad, ya sabés, Facebook. Somos una comunidad enorme. Quería agradecerles a todos, a todos absolutamente, por tanta compañía que nos hacen permanentemente y que cada vez somos más. No tenemos fronteras realmente y nuestro amor es incondicional hacia las artesanías, las manualidades y hacia todo lo que hacemos y los que hacemos, bienvenidas. Bueno, mi reina, me despido hasta el lunes. Espero que pasen un muy lindo fin de semana, que lo disfruten, que tengan paz, que tengan alegría, que tengan luz, que tengan amor, que es tan importante. Y de parte mía, una lluvia de bendiciones para todas. Pásenlo lindo, tratenlo, traten de pasarlo lo mejor posible. Aquellos que pueden tomarse el fin de semana y aquellos que trabajan, bueno, se tomarán otro día para descansar. Un beso enorme, las quiero muchísimo, las adoro y las espero el lunes. Si Dios quiere, como todos los días en este mundo de creaciones, de ideas, que es bienvenidas. Y no te olvides de los lanzamientos. Miralos, en Facebook está absolutamente todo. No te olvides. Será hasta el lunes y disfruta de este día magnífico, hermoso, maravilloso. y nos vemos el lunes. Y además es irrepetible, irrepetible. Cuida tu salud. Chao. Hasta el lunes. Chao. Sin manera de desayunar.